En el municipio donde producen la mejor leche del departamento de Oruro, como un regalo de Navidad y después de meses de paralización de sus obras, inauguraron finalmente el añorado Hospital de Segundo Nivel Chayapata Plus, un nuevo pilar blanco para fortalecer la salud y salvar vidas de al menos ocho municipios productivos de Oruro. Con una inversión de más de 100,6 millones de bolivianos, la nueva infraestructura de salud equipada con equipos modernos, no sólo atenderá situaciones complejas que antes eran derivadas a la ciudad de Oruro, sino también dará un paso adelante para la investigación médica. Tenemos equipamiento completo de unidades de terapia intensiva, tenemos radiografía digital con dos detectores, tenemos máquinas de hemodiálisis, tenemos un laboratorio clínico totalmente equipado, completo, tenemos un ecógrafo para nuestros consultorios ginecobstétricos, tenemos, y este es un anuncio importantísimo, acá ya está funcionando nuestro tomógrafo axial computarizado completo, nuestro servicio de fisioterapia, nuestro ecógrafo e imaginología y todo el equipamiento para unidad de cuidados intensivos. Van a atenderse servicios de medicina general, medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría, anestesiología, odontología, odontopediatría, medicina tradicional, nutrición, psicología clínica, fisioterapia, terapia intermedia, terapia intensiva, rehabilitación, emergencias, hospital de día y telemedicina. Así para el gobierno central, este centro de salud se suma a una larga cadena de hospitales que empezaron a inaugurarse en esta gestión, y que esperan consolidar más en los siguientes años, para tener un sistema de salud moderno, eficiente y accesible para la población de escasos recursos de las áreas rurales. Ciertamente infraestructuras plausibles para la salud boliviana, que quisiéramos ver inaugurar todos los días en todos los rincones del país. Y había un pedido clamoroso de todos nuestros hermanos y hermanos aquí en Chayapata. Y ese pedido clamoroso era concluir el hospital de Chayapata. Yo ahí, hermanos y hermanos, me comprometí a hacerlo, a terminarlo, a ponerlo en funcionamiento. Y aquí estoy entregando hoy, muy cerca de la Navidad, hermanos, como el mejor regalo para Chayapata, su hospital de segundo nivel. ¡Aplausos! 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 Y en eso estamos empeñados, y por eso hemos venido tan, tan contentos aquí a Chayapata, agradecerles por su apoyo y a decirles que la lucha que ustedes han hecho no es en mano, se traduce en obras como las que hoy entregamos a ustedes aquí en Chayapata. Muchísimas gracias, hermanos y hermanos, por todo su apoyo. ¡Jayaya Chagopata! ¡Jayaya Oruro! ¡Jayaya nuestras organizaciones sociales! ¡Jayaya nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, que sea en buena hora, hermanos, hermanos de Chagopata.